Estamos haciendo la secuencia final de la película, se llama El empleado y el patrón y que transcurra en un raíz. Y bueno, vamos a retratar todo, esto de la marcación que estamos haciendo en este momento. También vamos a filmar los remates, una escenita ahí en el baile y después toda la carrera. ¿Va llamó un poco la atención la gente de la ciudad, toda esta movilización? Es un gran equipo que han traído, ¿verdad? Sí, hoy vinimos como, no sé, somos como cerca de 30 y pico de técnicos y más los actores. Porque tenemos una jornada larga, tenemos que filmar todo el corrido desde hoy hasta el final de la carrera de mañana, así que tenemos que hacer recambio, ¿viste? Porque tenemos que estar clarito cuando empiece la carrera, fresco. Y bueno, así tuvimos que traer refuerzo. Una película que retrata un poco ese interior profundo del Uruguay, ¿no? ¿Es por ahí la cosa? Sí, está ambientada en el Uruguay agroindustrial de hoy, retrata la relación entre estos dos personajes que como característica principal es que son muy jóvenes los dos. El patrón es un plantador de soja que no llega a los 30 y el empleado es un gurí de campo adentro que no llega a los 20, ¿viste? El patrón se hizo cargo de los negocios del padre que está dedicado a los caballos y el otro es un gurí que lo pone en el tractor en un momento de necesidad y sobreviene una tragedia en el tractor donde muere la hijita. Y el empleado se aprovecha de eso al ver que el patrón tiene caballos buenos, él es loco por los caballos y le pide el mejor caballo, que vale una fortuna, que es ese tordillo, para correr un raíz acá. Y bueno, ellos acceden y acá va a terminar en tragedia todo también. Sabemos que todo esto es un proceso largo. ¿Cuándo la gente va a poder ver esta película? Y bueno, la vamos a terminar en el correr del año que viene y no sé, primero saldrá por algún festival internacional para posicionarla bien y después la estreno acá y eso, no sé, no te lo puedo decir. Esperemos que también sea en el correr del año que viene. Manolo, ¿ha sido bien recibido? Divino. Toda la gente del mundo del raíz, del caballo, la verdad divino. Me han abierto las puertas en todos los lugares donde hemos ido a tocar. Terminamos acá por diferentes circunstancias, pero hemos pasado por Sarandí Grande, Tupampaé, José Pedro Varela. Bueno, agradecimiento a todos ellos por cómo nos tratan y nos permiten trabajar.